Más bien allanarles el camino a los delincuentes para que sepan cómo llegar de manera directa al periodista que aparentemente está protegido. En ese sentido, ¿ustedes qué han recabado desde ayer que se da el asesinato hasta hoy y qué pasó con el mecanismo que se supone que tenía el compañero asesinado? Bueno, nosotros estamos en comunicación desde el primer momento del día de ayer cuando sucedieron los hechos con el fiscal Winkler, con la subprocuradora, podrán la subprocuradora comentar ahora lo que PGR estará haciendo con la fiscalía. Y aunque todos los indicios apuntan a que el ataque está vinculado con otra persona, no con el periodista, ustedes tienen además, porque ha habido ya información en sus medios, algunos elementos, todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y contra los escoltas de esa persona, quienes auxiliaban a esa persona. Me parece que es importante esperar a que concluyan las investigaciones. Y una vez que la fiscalía tenga toda la información, hacerla de su conocimiento, hay un trabajo coordinado, lo comentará ahora la subprocuradora, y conviene esperar para tener toda la información que se está recabando y poder, con todos los elementos, dar la información de qué fue lo que sucedió. ¿Quisieras comentar? Sí, también la fiscalía, que depende de esta subprocuraduría de Derechos Humanos, FEADDE, inició también la carpeta de investigación, en colaboración también con el fiscal Winkler. El fiscal Ricardo Sánchez habló desde el primer momento con el fiscal y está trabajando en colaboración en el Ministerio Público también de esta fiscalía y vamos a trabajar en colaboración con la Fiscalía del Estado para llegar al esclarecimiento de los hechos. ¿Hay indicios de que haya crimen organizado en el asesinato del periodista? En este momento no quisiera adelantar, se inició la carpeta ayer, los ministerios públicos están llegando a Veracruz en coordinación y no quiero adelantar nada hasta que no haya elementos para poder nosotros dar. Oiga, ¿Pocher no siente que es un fracaso lo que está haciendo a través del mecanismo? O sea, ¿no es como algo que no está sirviendo para los periodistas? No, no es un fracaso. Tengo que contestarlo yo, porque ustedes conocen la situación, conocen el análisis de riesgo que se hizo desde 2013. Inicialmente, cuando la incorporación de esta persona al mecanismo estaba vinculada con amenazas de la autoridad municipal. Me parece que lo que sucedió ayer no tiene que ver con el análisis de riesgo del periodista. Tiene que ver con otros riesgos vinculados con las personas que perdieron la vida también en el evento de ayer. Naturalmente, nosotros en el mecanismo tenemos que hacer un análisis y una autocrítica sobre la eficacia que tienen las medidas, que en este caso eran, según la última revisión que se hizo hace apenas unos meses, protección en la casa del periodista. Había un sistema de protección, si no me equivoco, con seis cámaras, con chapas de seguridad. Había también un botón de asistencia y un botón de pánico. Y todo esto estaba vinculado con el riesgo del periodista. Creo que, a reserva de esperar a que tengamos la confirmación de la información en las investigaciones, el evento de ayer tiene que ver con otro riesgo, tiene que ver con otra situación, tiene que ver con las otras personas. Fueron atacadas un grupo de personas, perdió la vida. Además del periodista, una persona, una de sus escoltas y la otra escuelta está también, por la información que nos ha dado el fiscal, en una situación de gravedad. Tendrán que confirmarse en las investigaciones, pero parece claro que el ataque estaba dirigido a otra persona y por ello no se trata del riesgo del periodista, sino estamos hablando de un riesgo distinto. De cualquier manera, nosotros sabremos de hacer todas las evaluaciones y los análisis para ver qué es lo que hay que mejorar. Subsecretario, preguntarle, en este caso, el hecho de los trabajos que se hicieron en el lugar donde fueron acribilladas estas personas, el trabajo que se hizo, dado que se está reportando que dejaron los casquillos ahí y que no se hizo, digamos, un levantamiento adecuado. Si usted es quien se hizo cargo de este asunto, si ya es como tal la Procuraduría o sigue siendo la Fiscalía por ahora. También preguntarle, en el caso de la gallera, usted había comentado que era otro de los temas importantes que se le iban a dar prioridad, pero al parecer solamente hay una persona identificada de los restos que han sido hallados o de los restos que fueron hallados ahí. Contesto la pregunta por lo que me toca. Lo que nos pidieron en la reunión anterior, y no estoy aquí faltando a nuestro compromiso porque no se trata de datos de personas. Lo que nos pidieron fue primero resguardar el lugar. Lo hizo la autoridad local prácticamente de inmediato. Hoy, en las propuestas que vamos a hacer para los siguientes puntos, está incorporado este lugar y es algo que habremos de resolver con los colectivos. Ok. Y preguntarle también, no sé si pueda deberse, digamos, a su cargo este asunto, pero el viernes se confirmó aquí en la Fiscalía General que 3.000 casos de desaparecidos fueron ocultados en las administraciones pasadas. Este, aquí en Veracruz fueron denunciados y, pues, ocultados por las autoridades. Preguntarle ahí en este asunto si se puede, digamos, proceder en contra de los ex procuradores o el ex Fiscal General del Estado, o qué procede con esta situación. No sé si la pregunta sea para usted o si también pudiera ser en este caso. A lo que pueda comentar el Fiscal, también es un punto que forma parte del orden del día de la reunión de hoy. Hay un proceso para determinar el número exacto de las personas desaparecidas. Es un proceso complejo porque implica distintas fuentes. Se está haciendo, se está haciendo con toda seriedad. Y es también parte de lo que habremos de informar a los familiares en algún momento más. Ok. ¿Y de parte del fiscal? Bueno, esos datos, había un dato que tenía el anterior gobierno en relación al número de personas señaladas como desaparecidas o no localizadas, que se hizo a partir de que tomamos el cargo, pedir que sea transparentada, pedir que se checara con datos fidedignos cuántas personas tenían esa característica. Se checaron carpetas de investigación, se checaron diferentes fuentes para lograr evidenciar que en carpetas e investigaciones ministeriales arrojaba este número y fue lo que se hizo público. ¿Por qué razón no se había transparentado? Bueno, eso es una circunstancia que será material de una investigación administrativa. Y si de eso deriva alguna conducta ilegal, evidentemente se procederá, ¿no? Hasta ahorita no hay ningún avance. Hay un avance en relación a dos temas específicamente colectivos, que fue el tema de las muestras de perfil genético que no se procesaron. Y ahora derivado de esto hay un trámite por el posible ocultamiento de datos. ¿En qué consistió? Creo que había muchos denuncias en donde no se señalaba la desaparición o el supuesto de una persona, sino eran actas en donde algún familiar decía que no había visto su familiar en determinado tiempo. Al cabo del análisis se resplende que son personas que también estaban como desaparecidas y hasta el día de hoy permanecen como no localizadas. O sea que estas 3 mil personas que fueron denunciadas podrían incrementar el dato, la cifra, ¿no? El dato que se tiene ahorita de manera fidedigna son aproximadamente 3 mil 600 en carpetas de investigación. Obvio, digo, no es un secreto de que seguramente hay muchas más personas desaparecidas que no fueron denunciadas por sus familiares. Y como lo podemos señalar, hay un dato específico. Cuando tomas muestras de perfil genético, se acercan muchas personas que no denunciaron señalando que tienen un familiar desaparecido a dar su muestra. Nada más, señor Polítimo, del tema de las pruebas de ADN, ¿el proceso es administrativo o hay penal? Se llevan las dos vías. Primero se inicia una investigación interna para establecer la responsabilidad de funcionarios públicos y hay una carpeta de investigación ya con esos datos que están involucrados. ¿Hay algún funcionario que se pueda hablar, digamos? Es parte de la carpeta de investigación. En su momento, si se llega a judicializar, evidentemente estarán invitados a las audiencias para que ustedes conozcan como medios de comunicación. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. No es un fracaso. Déjenme contestarlo. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la situación, conocen el análisis de riesgo que se hizo desde 2013, inicialmente cuando la incorporación de esta persona al mecanismo estaba vinculada con amenazas de la autoridad municipal. Me parece que lo que sucedió ayer no tiene que ver con el análisis de riesgo del periodista, tiene que ver con otros riesgos vinculados con las personas que perdieron la vida también en el evento de ayer. Naturalmente, pues nosotros en el mecanismo tenemos que hacer un análisis y una autocrítica sobre la eficacia que tienen las medidas, que en este caso eran, según la última revisión que se hizo hace apenas unos meses, protección en la casa del periodista. Había un sistema de protección, si no me equivoco, con seis cámaras, con chapas de seguridad, había también un botón de asistencia, un botón de pánico. Y todo esto estaba vinculado con el riesgo del periodista. Creo que a reserva de esperar a que tengamos la confirmación de la información en las investigaciones, el evento de ayer tiene que ver con otro riesgo. Tiene que ver con otra situación, tiene que ver con las otras personas. Fueron atacadas un grupo de personas, perdió la vida, además del periodista, una persona, una de sus escoltas y la otra escolta está también, por la información que nos ha dado el fiscal, en una situación de gravedad. Tendrán que confirmarse en las investigaciones, pero parece claro que el ataque estaba dirigido a otra persona y por ello no se trata del riesgo del periodista, sino estamos hablando de un riesgo distinto. De cualquier manera nosotros sabremos de hacer todas las evaluaciones y los análisis para ver qué es lo que hay que mejorar. Subsecretario, preguntarle en este caso el hecho de los trabajos que se hicieron en el lugar donde fueron acribilladas estas personas. El trabajo que se hizo, dado que se está reportando que dejaron los casquillos ahí y que no se hizo, digamos, un levantamiento adecuado. Si usted es quien se hizo cargo de este asunto, si ya es como tal la Procuraduría o sigue siendo la Fiscalía por ahora. También preguntarle, en el caso de la Gallera, usted había comentado que era otro de los temas importantes que se le iban a dar prioridad, pero al parecer solamente se van a hacer los análisis para ver qué es lo que hay que mejorar. Subsecretario, preguntarle en este caso el hecho de los trabajos que se hicieron en el lugar donde fueron acribilladas estas personas. El trabajo que se hizo, dado que se está reportando que dejaron los casquillos ahí y que no se hizo, digamos, un levantamiento adecuado. Si usted es quien se hizo cargo de este asunto, si ya es como tal la Procuraduría o sigue siendo la Fiscalía por ahora. También preguntarle, en el caso de la Gallera, usted había comentado que era otro de los temas importantes que se le iban a dar prioridad, pero al parecer solamente hay una persona identificada, ¿no? De los restos que han sido hallados o de los restos que fueron hallados ahí. Contesto la pregunta por lo que me toca. Lo que nos pidieron en la reunión anterior, y no estoy aquí faltando a nuestro compromiso porque no se trata de datos de personas. Lo que nos pidieron fue primero resguardar el lugar, lo hizo la autoridad local prácticamente de inmediato. Hoy, en las propuestas que vamos a hacer para los siguientes puntos, está incorporado este lugar y es algo que habremos de resolver con los colectivos. Ok, y preguntarle también, no sé si pueda deberse, digamos, a su cargo este asunto, pero el viernes se confirmó aquí en la Fiscalía General que, pues, 3 mil casos de desaparecidos fueron ocultados en las administraciones pasadas. Este, aquí en Veracruz fueron denunciados y, pues, ocultados por las autoridades. Preguntarle ahí en este asunto si se puede, digamos, proceder en contra de los exprocuradores o el exfiscal general del Estado, o qué procede con esta situación. No sé si la pregunta sea para usted o si también pudiera ser en este caso. Reserva lo que pueda comentar el fiscal, también es un punto que forma parte del orden del día de la reunión de hoy. Hay un proceso para determinar el número exacto de las personas desaparecidas. Es un proceso complejo porque implica distintas fuentes. Entonces, se está haciendo, se está haciendo con toda seriedad y es también parte de lo que habremos de informar a los familiares en un momento más. Ok. ¿Y de parte del fiscal? Bueno, de esos datos, había un dato que tenía el anterior gobierno en relación al número de personas señaladas como desaparecidas o no localizadas, que se hizo a partir de que tomamos el cargo, pedir que se transparentara, pedir que se checara con datos fidedignos cuántas personas tenían esa característica. Se checaron carpetas de investigación, se checaron diferentes fuentes para lograr evidenciar que en carpetas e investigaciones ministeriales arrojaba este número y fue lo que se hizo público. ¿Por qué razón no se había transparentado? Bueno, eso es una circunstancia que será materia de una investigación administrativa y si de eso deriva alguna conducta ilegal, evidentemente se procederá. Hasta ahorita no hay ningún avance en ese sentido. Del análisis se depende que son personas que también estaban como desaparecidas y hasta el día de hoy permanecen como no localizadas. O sea que estas 3 mil personas podrían, digamos, que fueron denunciadas, podrían incrementar el dato, la cifra, ¿no? El dato que se tiene ahorita de manera fidedigna son aproximadamente 3 mil 600 en carpetas de investigación. Obvio, no es un secreto de que seguramente hay muchas más personas desaparecidas que no fueron denunciadas por sus familiares y como lo podemos señalar, hay un dato específico. Cuando tomas muestras de perfil genético se acercan muchas personas que no denunciaron señalando que tienen un familiar desaparecido a dar su muestra. Nada más, señor Pultimo, del tema de las pruebas de ADN, ¿el proceso es administrativo o hay penal? Se llevan las dos vías. Primero se inicia una investigación interna para establecer la responsabilidad de funcionarios públicos y hay una carpeta de investigación ya con esos datos que están involucrados. ¿Hay algún funcionario que se pueda hablar, digamos? Es parte de la carpeta de investigación, pero en su momento, si se llega a judicializar, evidentemente estarán invitados a las audiencias para que ustedes conozcan como medios de comunicación. Muchas gracias. Con permiso. Gracias.